Cuando el terreno se complica necesitas poder confiar en tu copiloto más fiable, el que siempre está ahí, el que te demuestra kilómetro a kilómetro que ha nacido para seguir tu ritmo. Los todoterrenos y SUVs de Toyota son fiabilidad, resistencia, potencia y versatilidad, todo lo que necesitas para llegar a todos tus destinos. Un vehículo, infinitas posibilidades. Te esperamos en Toyota Nimo Gordillo. Saludos y bienvenidos a un nuevo programa de Parada a Raya, este espacio televisivo dedicado al animal más bello del mundo al caballo. Una semana más volvemos aquí con ustedes para traeros nuevos contenidos. Hoy nos trasladamos hasta Alcalá de los Gazules, Cádiz. Aquí se celebra el cuarto concurso nacional dos estrellas Ciudad de Alcalá de los Gazules. Aquí veremos a 21 binomios que han venido a darlo todos para asarse con las primeras posiciones. Hoy en nuestro programa veremos un resumen de los 10 mejores clasificados de este concurso nacional puntuable para el Campeonato de España que tendrá lugar en la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre. En Jerez, aquí comienza un nuevo programa de Parada a Raya. En nuestro programa de hoy veremos los 10 mejores jinetes que concursaron en el cuarto concurso nacional dos estrellas de doma vaquera de Alcalá de los Gazules. Iremos mostrando un resumen desde el jinete que ha quedado en la décima posición hasta la reprise del ganador de este concurso, Rafael Arcos González, montando a Catavino. En la parte que dedicamos de nuestro programa a nutrición y bienestar animal de la mano de Coby Bolger, conoceremos métodos para enfriar a los caballos en épocas de mucho calor. Para finalizar, entrevistaremos al campeón de este concurso de Alcalá de los Gazules, Rafael Arcos González. El pasado 27 de julio de 2024 se celebraba en la localidad de Alcalá de los Gazules, en Cádiz, el cuarto concurso nacional dos estrellas de doma vaquera. Veinte jinetes de gran nivel se daban cita en la pista gaditana. Gran acogida la que tuvo este concurso tanto el viernes, que se disputaba un concurso de aficionados, como el sábado en el Nacional. Increíble las ganas de vaquera que tiene este pueblo y sus alrededores. Una pista espectacular, donde los jinetes lo dieron todo para poder alzarse con el título de campeón. Comenzamos viendo al jinete que quedó en la décima posición, que fue José Antonio Serrano Miguez montando al caballo Arcángel, un binomio que arranca esta temporada dentro del circuito nacional de doma vaquera, al cual en cada concurso lo vemos mejor. Mucha suerte junto a Arcángel José Antonio. Camino José Antonio. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Va asentando... y... Enhorabuena... y... 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 Por abajo canta el río Volando del cielo Por abajo canta el río Volando del cielo Con flores de calabaza Y la nueva luz 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 Y la nueva luz Con flores de calabaza Y la nueva luz Con flores de calabaza Y las armas Y la nueva luz Secilla Gracias por ver el video. 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 Como primer clasificado de este concurso, Rafael Arcos González, montando a Catavino, estuvo muy correcto, con una seguridad en la pista excelente. Un caballo que ya en su segunda temporada se va afianzando en la pista y deja disfrutar a su jinete. Te deseamos mucha suerte para lo que queda de temporada. Enhorabuena Rafael. ¡Suscríbete al canal! 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 Desde Parada Raya queremos dar las gracias a todos los que hicieron posible que este concurso saliera adelante. Desde el Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules, Asociación Ecuestre Cultural Jinetes de San Jorge, hasta patrocinadores, jinetes, jueces, afición y trabajadores. Sin todos ellos, esto no sería posible. Nos despedimos con la entrega de premios, esperamos que hayan disfrutado de este gran concurso. Bueno, pues ya tenemos vencedor de este cuarto concurso nacional Dos Estrellas Ciudad de Alcalá de los Gazules. El vencedor ha sido Rafael Arcos montando a General Life. Rafael, enhorabuena. Muchísimas gracias. Rafa, un concurso que te ha quitado una espinita, que yo creo que era importante quitarla, porque en Umbrete estuvo espectacular, pero hizo ahí un poquito de artículo 12 que este concurso ha remediado esa historia, ¿no? Hombre, claro, viene uno con la ilusión de, por lo menos, coger puntos para el Campeonato de España y, como ya sabéis, lo que pasó en Umbrete, la mala suerte. Y, bueno, la verdad que aquí salió todo bien, rodado y también me venía bien por ir sacando el caballo, que tiene poquísimos concursos, aunque estrené el año pasado en dos concursitos y este año, pues, pienso que puede ser una temporada buena para él. Y, bueno, pues, decidí que este era un buen concurso para poder coger puntos. La gente nunca había tenido el placer de venir al concurso nacional este, sí que había venido al Campeonato de Andalucía, que se celebró aquí el año pasado, pero me habían hablado muy bien de este concurso nacional y, bueno, digo, bueno, pues vamos a ir a poder coger puntitos y a rodarlo un poquito. Y la verdad que muy contento. Rafa, importante, el año pasado cogiste dos puntitos con él en el concurso de Canarias, ya tienes dos puntos para poder hacer el Campeonato de España, este sería el tercero. Importante también sumar esos puntos para poder llegar a lo máximo que opta un jinete, llegar a la final de un Campeonato de España, ¿no? Hombre, claro, a ver, que hay que coger los puntos y llegar al Campeonato de España con un poquito de tiempo. Coger los puntos con tiempo para después poder mejorar un poquito en el espacio que queda entre que coger los puntos y asistir al Campeonato de España. Hay que dejar, para mi gusto, una franja ahí de unas semanitas para poder mejorar y pulir aquello y que el caballo llegue al Campeonato con la mente fresca. Y, bueno, pues eso es lo que estamos haciendo, intentando. Un caballo entero, un caballo muy observador, como estamos viendo hoy aquí, por ejemplo, en esta entrevista que estamos realizando, siempre está pendiente de todo. Un caballo que merece muchísima atención a sus jinetes y eso lo hace las horas y las horas y las horas y los días y los días, ¿no? Bueno, ya sabemos que los caballos de clase son súper atentos, avispados. La verdad que después me está sorprendiendo mucho el carácter que está teniendo dentro de la pista. Entra súper conmigo. El pilotaje, la manejabilidad, el contacto con la boca, buenísimo. Me está sorprendiendo mucho en ese aspecto. Sí es verdad que tiene muchísima clase y que, bueno, pues hay que calentarlo bien y echarle su tiempo y hacer las cosas con cabeza. Pero la verdad que para la clase que tiene se está dejando bastante. Rafael, estamos a cuatro días del Campeonato de Andalucía, una de las citas más imprescindibles de la temporada, una de las tres importantes. Hoy, por ejemplo, sábado, vamos a correr la final, gran premio. ¿Cómo se presenta el Campeonato de Andalucía junto a este caballo y el otro que tienes también que lo llevas al Campeonato de Andalucía? Bueno, pues ya sabes, yo preparo mis concursos con mucha gana, con mucha ilusión y la verdad que, bueno, esperemos que se porten bien. Tengo a Garabato también y, bueno, pues a machacar e intentar estar lo mejor posible y que gane el mejor. ¿Qué sensaciones te dejó Garabato en la Copa de España la última vez que lo vimos en pista? Bueno, me dio la sensación de que el primer día le fallé yo un poco porque es el primer concurso que hacía este año y aunque esté harto de competir, la gente dirá, este tío lleva 20 años compitiendo, pero el primer concurso que hacía este año, el primer día es verdad que entré frío, no entré conectado con él, con las piernas un poco flojas y le fallé un poco, encima me comí el tiempo y, bueno, pues eso hizo que el segundo día tuvimos una, para mi gusto, una actuación estelar buenísima. De hecho, se colocó primero en la final, lo que pasa que la puntuación del día antes, habiéndome comido el tiempo, pues no fue fuerte, entonces, bueno, quedamos tercero al final, pero creo que está este año para disfrutarlo un montón y creo que nos va a dar, a mí y a los aficionados, nos va a dar ratitos buenos de diversión Garabato. Ahí se demuestra también que por mucha experiencia que tenga un jinete en la pista, la cara no hay que perderla, las pilas que tienen las puestas, siempre pendiente de todo lo que acontece de un concurso y creo que es importante que esta espabilada, esta pendiente y, por supuesto, a dar el 200% en la pista, ¿no? Yo lo digo siempre, camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. Esto no porque tenga más veteranía, esto no puedes perderle la cara nunca porque son animales, no depende solo de ti, son dos corazones, son dos cerebros, son dos cuerpos y hay que tener una conexión impresionante con ellos. En el momento que te desconectes o pierdas un poco ese hilo comunicativo entre tú y el caballo, pues pueden venir errores que los pagas caros después. Y el problema es que después, por cualquier tontería, tu caballo a lo mejor no estará en la posición que se merece y te da después, eso te afecta un poco, ¿no? Porque se trabaja muy duro para intentar estar ni mejor... Simplemente al máximo nivel que dé tu caballo, dependiendo del caballo que tenga en ese momento. Y hay veces que le falla a uno por dormirse, por comerse el tiempo, por no planificar una repribonita o por, bueno, por mil historias, no calentar bien, muchas cosas que cuando sacas caballos nuevos y que no tienen mucha veteranía en los concursos, eso se da mucho, porque la gente se piensa que es domarlo y salir y competir, ¿no? Esto hoy en día está mucho más complicado. Hay que ir concurso a concurso conociendo a tu caballo en la pista, sabiendo si la pista tiene un poquito más de arena y va a pesar un puntito más la barba, si el caballo, la pista es ligerita, calentarlo un poquito más para que entre más asentado, bueno, son infinitas cosas que a la gente que no compite no se le pasa ni por la cabeza. Pero que, bueno, que hay mucho trabajo detrás de esto y no le puedes fallar tú al caballo. Hay que intentar estar en todo momento, no perderle el hilo y estar lo mejor posible y lo más conectado con él. Y bueno, y después que pase lo que tenga que pasar, pero por lo menos que de tu parte no quede. Qué difícil, ¿no? Muy, muy difícil. Yo mientras más años llevo compitiendo, ya este año hace 20 años, que fui campeón de España la primera vez, 20 años este año, que ya competí antes, pero 20 años y cada vez me sorprenden más, cada vez lo veo más difícil, cada vez hay gente más joven. Yo antes, siempre lo digo, era el niño de un brete y ahora es que miro para el lado y ya no soy el niño, ya todos son más niños que yo. Es impresionante que ahora mismo soy de los más viejos compitiendo, si no el más viejo. Y la verdad que, que joder, que dices tú, es que han pasado 20 años. Es que ya no soy el niño de un brete que tenía 19 años cuando vanegó la Bambi. Es que pasan los años y bueno, y está ahí sin perderle la cara y con un caballo o con otro. Yo pienso que es muy difícil. Tampoco soy yo quien lo tiene que decir, pero que complicado es. Enhorabuena Rafa, gracias por estar hoy aquí con nosotros. Sabemos que a cuatro días tienes el Campeonato de Andalucía. Para nosotros es importante que estéis aquí apoyándonos a Parada Raya, que estéis aquí con nosotros consiguiendo que este concurso vuelva a ser un éxito, un concurso que apuesta muchísimo por nuestra disciplina. Así que muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros. La verdad que el concurso me ha parecido un éxito. Aquí yo sé que por esta zona, porque la conozco, vengo mucho por aquí a comprar caballo, yo tengo muchos amigos por aquí y montón de gente. La pista bien organizada, buena iluminación. Yo creo que es un concurso que es digno de acudir y si Dios quiere no pasa nada, el año que viene estaremos por aquí otra vez. Bueno, pues junto al actual campeón de este concurso nacional a dos estrellas, Ciudad de Alcalá de Logasur, despedimos nuestro programa de hoy. Deseándoles que hayan disfrutado increíble el nivelazo que han tenido todos los jinetes. Hoy os mostramos los 10 primeros, pero increíble el nivel que han tenido todos ellos. Y por supuesto, darle las gracias a los aficionados. Ayer tuvimos aquí 41 caballos de aficionados, donde estuvieron más de mil personas arropándolos. Hoy de nuevo en nuestro concurso nacional, más de mil personas aquí, viendo a estos grandes jinetes deleitarnos con su doma y con su quitación. Para nosotros, los aficionados a la doma maquera, es súper importante que todos estemos juntos remando en la misma dirección. Así que que tengan un buen fin de semana, que sean felices. Y recordad que esta noche estamos en la final Gran Premio del Campeonato de Andalucía, en Ginés, en Sevilla. Ayer esperamos a todos ustedes para arropar a estos grandes jinetes que nos harán disfrutar muchísimo a todos los aficionados. Recordadles que la próxima semana les esperamos aquí, en Parada, a Raya. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!